¿Qué es la justicia? Lo soltó con una fianza, pero nosotros que no aceptamos personas que tengan problemas judiciales o que cometan actos irregulares que riñan con la justicia, no estamos de acuerdo primero con la acción de que él estuviera portando un arma de fuego ilegal. Y casualmente en este momento nosotros estamos procediendo y pueden pasar por el ayuntamiento a suspender de sus funciones a la gente Benito, que es el que usted me pregunta, hasta que se aclare ciertamente todo lo que tiene que ver con los actos que riñen contra la ley. Nosotros como alcaldía estamos comprometidos y como departamento de la policía municipal a que todo sea con transparencia, a que todos los agentes que forman parte de este equipo de hombres y mujeres caminen de forma recta, legal y que todas las acciones que ellos lleven a cabo sean de acuerdo a la ley. Gracias. 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 Gracias.